Es un hecho que el universo que ha creado Yoko Taro es difícil de seguir aún cuando solo tomamos en cuenta la historia canónica y lineal de la saga, pero cuando empezamos a conocer de todas las ramificaciones que puede tener la historia en diferentes sectores, empezamos a notar que hay muchas pistas escondidas en cada una de estas historias paralelas que pueden llevarnos a comprender grandes secretos que esta franquicia aún no ha querido revelar ni siquiera tocar. Pero si queremos comenzar a hablar sobre esto, tenemos que conocer primero qué es lo que causa que estos mundos lleguen a existir. La Kengar 3 es la entrega que nos llega a confirmar que de hecho los diferentes finales que hemos presenciado en las otras entregas son posibles resultados que sí llegaron a existir en cada juego. Los causantes de estos resultados son conocidos como singularidades. A palabras textuales del manual oficial del juego, una singularidad es una persona, lugar u objeto que puede catalizar una divergencia o ramificación a través de múltiples mundos. El fenómeno de las ramificaciones ocurre cuando hay suficientes partículas mágicas o mazo si hablamos en la saga Nier y todas las condiciones llegan a cumplirse, sin embargo aún la singularidad no es registrada como tal hasta que una ramificación ocurra. He notado que este llamado fenómeno de las ramificaciones ocurre principalmente en la saga de la Kengar, ya que en Nier solo conozco de un caso pero entraremos más a fondo de esto más adelante. Entonces, ¿quiénes son estas singularidades? En la Kengar 3 la misma Accord la confirma que cero ella es una y es la causante de que el mundo se ramifique en varias historias y es obvio que cumple con la condición de que haya una inmensa cantidad de partículas gracias a que cuenta con el poder de la flor. Otra singularidad existe a razón de que Wan masculino llevara a esparcir la enfermedad de ojos rojos a todo Midgard en el manga Shin-ni Itaruaka. Esta línea temporal lleva hacia la historia paralela de la novela Drakengar 1.3 en donde Kain y compañía viven en una historia completamente diferente a la que conocemos en el juego y que Yoko Taro graciosamente le ha dado cinco finales alternativos pero solo nos termina contando uno en la novela, dejando los otros cuatro solamente el título para que desarrollemos la historia en nuestra imaginación. Por otro lado, en Drakengar es difícil determinar cuál sería la singularidad que ramificó la historia en los finales. Primero tenemos a Mana, la cual pareciera ser poseída por Dios y obviamente tendría las partículas mágicas suficientes para ramificar el mundo. Otra posible singularidad podrían ser las semillas de la destrucción e incluso la llegada de los Watchers. Lo que sí es claro es que sea la que sea, la singularidad en Drakengar 1, Kain fue el detonante en este mundo que llevó a cabo que llegara a suceder esta ramificación. Aquí quisiera detenerme un poco y describir los mundos múltiples. Nuevamente esta descripción la saqué textualmente de la guía oficial de Drakengar. La existencia de mundos paralelos es ampliamente conocida al ser detonada por el entrecruce de masa cuántica. Es posible cambiar o ramificar hacia mundos múltiples aunque la mayoría de estos nuevos caminos solo pueden ser atravesados en una sola dirección. Esto explica como Kain pudo viajar al Shinjuku de una era más actual junto con la Reina Grotesca, un viaje que pareciera solo es de una dirección y no habría forma de volver a su mundo original. Esto también llega a explicar como las dimensiones no están limitadas solo a cambios entre espacio sino también de tiempo, al estar Kain en el siglo X y ser transportado al siglo XX. Esto también explica un poco como es posible que tanto Zero como 2B pudieran coexistir en el mismo mundo de Sinoalis aún teniendo decenas de milenios de diferencia. Ahora continuando con las singularidades y para finalizar con la saga Drakengard. En el Drakengard 2 el juego no tiene una conexión directa con ninguna de las líneas temporales de la saga, pero es claro que No Way es una singularidad que ramifica la historia en diferentes finales. Hacer una nueva especie de humano amplificado mágicamente su existencia y su gran capacidad con la magia lo hacen propicio para dividir al mundo y llevarlo a resultados tan disonantes como luchar contra los dragones o aliarse con ellos. Es de destacar que una de las razones por las que sabemos de tantos mundos existentes es explicado en el juego con la llegada de Accord. Esta androide de procedencia desconocida de alguna forma puede evadir la regla de que el viaje entre las ramificaciones es de una sola vía. Esto lo sabemos porque en el final D vemos a múltiples Accords reunida en una misma dimensión y en camino a registrar múltiples posibles mundos que existen. La cantidad de Accords en esta escena de hecho me hace especular que posiblemente hayan más ramificaciones que aún no conocemos y que posiblemente existan más Accords y ramificaciones infinitas de posibilidades que puedan existir. El hecho de que Accord existe en el pasado y esté registrando todos los datos de múltiples mundos ha sido caso de especulación de los fans en donde la mayoría coinciden en que su meta es encontrar una serie de eventos ideales que lleven a la humanidad a sobrevivir de todos los constantes finales apocalípticos que los han llevado a la extinción. Aunque el hecho de que exista un mundo sin humanos como Nier Automata significa que ese mundo ideal no existe o que el mundo de Automata es solo una ramificación más que tiene una conclusión trágica para la especie. Y hablando del mundo de Nier es bastante probable que los humanos hayan experimentado a más no poder con el mazo y sean los causantes de que llegara a existir el cataclismo que comenzó el surgimiento de la magia en el pasado de Midgard. Y aunque esto sería una paradoja, no se descarta la posibilidad. Lo que sí es claro es que debido a que el mazo es más limitado en este mundo, las singularidades o no existen o son casos muy extraños. De hecho la única ramificación que existe puede deberse a cuando Nier mata al Shadow Lord y decide entre salvar a Kaini eliminando su existencia o matar a Kaini y vivir junto a Jonah. Así el mundo llega a dividirse en donde el salvar a Kaini comienza a mover los engranajes que eventualmente nos llegan a Nier Automata. Por ende la singularidad es un puesto entre el Gestalt y el Replicant de Nier, al ser los que poseen la mayor cantidad de mazo en ese entonces como para que el mundo se dividiera. En Nier Automata por otro lado el mundo ya no se ramifica. Primero porque los androides no pueden utilizar el mazo. El único que actualmente se sabe tiene el control de él es Emil y no pareciera haber causado ninguna divergencia. Y por último la historia concluye y aunque sí tiene finales con diferencias ya sea si eliges a 9S o A2 en la batalla final, el único dato que sabemos que puede tener alguna mínima repercusión en lo que es el final es la conciencia de las máquinas cuando escapa en el arca y otra donde el arca sale vacía al espacio. No sabemos si esto traería alguna consecuencia en un futuro pero al menos la historia hasta el momento lleva un camino lineal y por la definición de las singularidades es imposible que hayan podido causar una ramificación sin utilizar el mazo. Este vídeo tiene el objetivo de explicar a más detalle el porqué hay tantas historias en el mundo de Drakengard y Nier que parecieran llegan a apartarse o contradecir las historias que conocemos en los juegos una vez que sabemos más del material adicional de la franquicia. De esta forma ahora sí puedo hablar a más detalle de estas divergencias y espero en un próximo lore vídeo bastante extenso explicando todas estas historias adicionales. Por otra parte también te invito a que mires mis vídeos traducidos del drama CD de Nier que relata en varias historias adicionales el pasado que aún no conocemos muy bien y que nunca se nos cuenta en el juego pero es muy interesante de conocer y expande bastante el conocimiento del lore de esta franquicia. Si estás interesado en saber más de este vídeo no olvides a suscribirte para estar al tanto de cuando lo publique y ya de paso darle like a este vídeo y seguirme en mis redes pues no cuesta nada. Nos vemos en otra. Gracias por ver el vídeo o